Hola nuevamente, hoy vamos a hacer un documental aquí en Villa García, para que conozcan este bonito pueblo mágico, Villa García. Pueblo mágico porque se le conoce que tiene manos mágicas, es decir, aquí se dedican a la elaboración de tapetes, gabanes, con trama. Como ven, esto es Villa García, Zacatecas, México. Estamos aquí por las principales calles de Villa García. Hacia el fondo se alcanza a ver la presidencia municipal. Estamos por una de las avenidas principales, acaba de llover, prácticamente está todo mojado. Vamos a darle un pequeño recorrido a este pequeño pueblo, que corresponde al estado de Zacatecas. Vean nomás las grandes estructuras que se ven aquí en esta vista bonita. Aquí al lado izquierdo se encuentra la llamada Alameda, donde ven este arco. Por ahí pueden entrar, aquí mucha gente viene a hacer deporte, a caminar, etc. Se encuentra el domo también. Este es el desarrollo entre las calles que estamos transitando, las cuales tiene Villa García. Prácticamente los pavimentos, si están algo ya deteriorados, les hace falta una manita de gato, ya que tienen muchos años que no rehabilitan estas calles. Y con las lluvias, pues obviamente esto hace que se degraden más y más, cada vez más. Si les está gustando este video, no olviden darle like, no olviden comentar en el video qué les parece este bonito lugar Villa García, tierra de manos mágicas. Estamos recorriendo este municipio en un domingo, domingo 8 de septiembre del 2024. Así la situación está en Villa García. Como ven, vamos hacia una colonia que se llama La Florida. Villa García realmente no tiene muchos servicios, carece de bancos, de taxis para poder transportar rápido. Aquí puedes visitarlo trayendo tu automóvil, o bien te puedes venir en combis públicas, eso sí lo hay. Pero para moverse así directamente aquí, aquí no hay taxis, no hay bancos, no hay oxos, no hay gasolinería. Sí te venden gasolina, pero a tanquecitos, a botecitos. Pero de ahí el pueblo es bonito, como ven, se acaba de llover, es una mañana de domingo, se ve muy tranquilo. La gente aún todavía no sale de sus casas, no transita tanto por las calles, porque es un domingo de frío, de lluvia. Aquí en esta área se le conoce como La Florida, Colonia La Florida de Villa García Zacatecas. Un poquito más delante, al lado izquierdo, como ustedes aquí aprecian, se encuentra la Capilla del Sagrado Corazón. Esta es la capillita, no se alcanzó a distinguir bien, pero es la Capilla del Sagrado Corazón. Ha llovido demasiado, que esto está todavía encharcado, es un Villa García encharcado. Ha caído mucha agua este año, gracias a Dios. Repito, estamos grabando el 8 de septiembre del 2024. No olvides darle like a este video. Estamos haciendo un recorrido por Villa García Zacatecas de entrada por salida. En esta dirección vamos a un punto que se llama Villa Flores o la Colonia Las Casitas. Así se le llama Colonia Las Casitas o Villa Flores. Aquí nos atravesamos con este río, pero lleva agua, no sabemos si le damos, nos detenemos o qué hacemos. Pero ya viéndolo bien, no está muy profundo. Este es un río, es un arroyo donde fluye agua cada que llueve. Pero la verdad, vamos a intentarle, nos la vamos a rifar, a ver si no se nos queda el carro. Pero vean, realmente no está fluyendo el agua, simplemente está estancada ahí, pero no está muy profundo. Ya pasamos. Aquí se mira en este punto que quiere nuevamente llover. Está muy, muy nublado. Villa García también se distingue por ser ganadero, se dedica a la agricultura. Y también muchos de la población de aquí se va a Estados Unidos, migra a Estados Unidos. O bien también se van a trabajar las empresas. Entre semanas el pueblo prácticamente está solo, pero se llega el viernes, sábado y domingo. Y aquí créanme que es una fiesta, mucho transitadero para ir para acá, música, cerveza, carros con música, etc. Se vuelve un poquito loco lo que viene siendo Villa García Zacatecas los fines de semana. Porque ya a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, prácticamente aquí ya está más tranquilo, más solo. Y hasta parece que ninguna alma camina por el municipio, por las calles. Aquí estamos entrando a la colonia Villaflores, conocida como Las Casitas. Esto forma parte de Villa García, pero Villa García ya cada vez está como expandiéndose más. Es un municipio que ya se está agrandando cada vez más. No está muy chico, no está muy grande. Pero sí, como es un municipio que está a las faldas, muy lejano de la capital de Zacatecas, la cual corresponde. Pues como que es un pueblo algo descuidado, por así decirlo. Pueden venir a visitarlo, hay puntos de interés. Por ejemplo, se encuentra la presa del Capulín, el Tepozán. Pueden venir a conocer también el Divino Rostro. Es un milagro que sucedió en un cerrito con dirección a San Ignacio. A la comunidad de San Ignacio. Es un pequeño cerrito. Antes de llegar está ese cerro y ahí se encuentra el Divino Rostro. Estos son los tres principales puntos atractivos. Aparte también Villa García tiene también su museo. Pero es un punto de lugares bonitos como para la fotografía. Es el Tepozán, el Divino Rostro. Lo que viene siendo la presa del Capulín. Tiene bonitos lugares Villa García Zacatecas. La colonia de las casitas. Estamos a punto ya de terminar aquí. Aquí ya llegamos al final de esta colonia. Ojalá y este video les esté gustando. No olviden like al video. Compartan. Esto es Villa García Zacatecas. Pueblo de manos mágicas. Por la inteligencia, habilidad de con sus manos hacer tapetes, gabanes. Con la trama, con ese tipo de hilo. Bueno gente, nos vemos. Hasta aquí voy a terminar este documental de Villa García Zacatecas. Vean nomás cómo está Villa García Zacatecas en el 2024. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!